La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy vamos a hablar un tema pero súper interesante. Vamos a hablar de niños hiperactivos. Hoy día se escucha mucho esto. Un niño que corre mucho ya dicen que es hiperactivo. Bueno, vamos a hablar y vamos a consultar y vamos a conocer realmente qué es un niño hiperactivo. Porque que los niños se muevan mucho, corran, estén inquietos, eso es normal en la niñez. ¿Cuándo el niño es hiperactivo? Eso le vamos a preguntar a nuestro invitado, el doctor José Augusto Medina Barrios, neurólogo infantil. Y vamos con estos datos que dice que los niños hiperactivos no son malos ni menos inteligentes, pueden tener problemas para prestar atención o estarse quietos en sus asientos, actúan de forma impulsiva, pueden tener problemas en la escuela, a veces se comportan de forma que los exponen a lesiones y pueden cambiar de amistad a menudo. El diagnóstico no es fácil y no se manifiesta siempre de la misma manera. Reconocer que existe un problema es el primer paso para solucionarlo. Y evidentemente esa última frase, reconocer que existe un problema es el primer paso para solucionarlo, se aplica en todo. Y hoy vamos a hablar del tema de los chicos hiperactivos, de los niños hiperactivos, con nuestro invitado el doctor José Augusto Medina Barrios, neurólogo infantil. Hacemos un pequeño corte, voy a recibir a nuestro invitado, estamos de vuelta en instantes. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Augusto Medina Barrios, él es neurólogo. ¿Qué tal doctor? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy contento, es un honor estar contigo y muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, un placer tenerte aquí y bueno, hablando de este tema niños hiperactivos, ¿nos puedes explicar por favor? Porque yo decía al inicio que es lo que escuchamos, todo el mundo dice, ay hiperactivos, hiperactivos, pero es normal que un niño sea inquieto. O sea, ser inquieto no es ser hiperactivo, ¿verdad? Exactamente. La primera pregunta que yo creo que hay que responder a los padres es que si esto es real o no. Claro. Bueno, la respuesta sí, es real, es real. Otra pregunta que hacen los padres es, ¿cómo antes no había? La respuesta es que siempre hubo, siempre hubo, pero se manifestaban de otra manera y también la sociedad ha cambiado mucho la forma de vivir. Claro. Bueno, el niño hiperactivo llamado normalmente, en realidad en el libro de medicina o como le conocemos nosotros se llama trastorno por déficit de atención. Sí. Y también son los que tienen hiperactividad. ¿Qué quiere decir? Este chico que tiene un trastorno del déficit de atención posee un corto periodo de concentración. Uno cada veinte niños normalmente tiene este problema y el hecho de que se concentre poco en lo que hace, hace que constantemente cambie de actividad. Ah. Entonces, no es un problema, digamos, de conducta ni de desarrollo, sino es un problema de atención. Otra pregunta, ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? No es una enfermedad, es un estadio normal de uno cada veinte niños. Uno cada veinte niños puede tener hiperactividad, o sea, tener este problema para atender durante mucho tiempo o más tiempo algo. Bueno, la pregunta que hacen también los padres es, ¿de dónde viene esto? Bueno, la respuesta es, viene de los padres. ¿A qué? ¡Ay, los padres! Los papás son, que en alguna u otra medida también fueron un poquito hiperactivos, de ser papá o la mamá, o a veces ambos, y ese riesgo, ese, ese... ¿Se fue a corte? No importa, no, sí, sí. Bueno, ese... O sea, puede ser de cualquiera de los dos. Sí, esa manifestación se da después de los chicos. Claro. Lo que pasa es que antes, no sé, no es que no había hiperactividad, pero eso con un coscorrón o váyase a la pieza castigado si no atiende, ¿verdad? Entonces, es como ahora, ha cambiado la educación. Si los padres recuerdan, jugaban en el parque, salían a la calle, jugaban a la pelota en el patio baldío, había peleas y era normal, nadie decía nada cuando alguien venía con la nariz rota, era normal. Y también había más disciplina, o sea, que con los cambios del método educativo, hoy día es por proceso, no es más por objetivo, entonces a los niños se les evalúa todos los días. Anteriormente, en la generación de los padres, se evaluaba una vez cada semestre con un solo examen, eso es lo que valía. Hoy día vale toda la actividad del niño día a día. Claro. Bueno, nosotros tenemos material preparado por nuestro equipo de producción que queremos mostrar, vamos a mostrar ese primer material, por favor, le vamos a mostrar a nuestro invitado, también vamos a ver nosotros y después él nos va a decir si está correcto, hay que cambiar algo. Vemos este primer material, por favor. Indicadores de hiperactividad según la edad del niño. De cero a dos años, descargas clónicas durante el sueño. Problemas en el ritmo del sueño y durante la comida. Resistencia a los cuidados habituales. Reactividad elevada a los estímulos auditivos e irritabilidad. De dos a tres años, inmadurez en el lenguaje expresivo. Actividad motora excesiva. Escasa conciencia de peligro. Y propensión a sufrir numerosos accidentes. De cuatro a cinco años, problemas de adaptación social. Desobediencia y dificultades en el seguimiento de normas. A partir de seis años, impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, comportamientos antisociales y problemas de adaptación social. ¿Es correcto eso, doctor? Sí, hay que adaptar un poquito algunos términos. Sí. La hiperactividad es normal hasta los cinco años. Ah. Ahora, el chico, el chico que uno supone que puede tener más adelante también este trastorno, es el chico que te hace cambiar toda la vajilla. Porque rompe todos los vasos, rompe todos los platos. Más de cinco años. Cinco años en adelante estamos hablando ya. Es el chico que le llevas un cumpleaños y tienen que apartarle porque rompe todo lo que hay. Es el chico que muchas veces grita y cuando uno le quiere hablar y no escucha o habla mucho e interrumpe a los adultos. Incluso habla como si fuera un adulto más. Se mete en las conversaciones de los adultos. Pero lo principal que uno ya va viendo es que un niño que es más, que tiene más actividad de lo que debería ser para otros niños de su edad. Y muchas veces depende ya de cómo los padres van poniendo límites, eso puede empeorar o puede mejorar. Claro. Lastimosamente hoy tenemos niños que le cuida la empleada, le cuida la chica, le cuidan los abuelos que son súper amorosos pero consienten todo. Sí. Y estos chicos no tienen límites. Tienen límites. Entonces es lo que a nosotros nos viene ya cuando la consecuencia, la falta de límites hace que la estructura social se vea alterada. Ya sea en la escuela, con los abuelos o incluso la vida social a ir a una fiesta. En tu experiencia, cuando van los chicos para los papás con los niños para que le atiendas como vos sos neurólogo infantil y dicen bueno mi hijo es hiperactivo. ¿Cuántas de las veces es realmente hiperactivo el chico o los padres piensan que es hiperactivo y no lo es? Bueno, en los últimos años yo veo como un cambio en el comportamiento de los padres. Años atrás venía muy tarde, 10, 11 años cuando ya tenían su segundo, tercer plazo, cuando ya cambiaron el tercer colegio, escuela, venían. Hoy día tenemos una ventaja que hay una evolución tanto de las profesoras, los colegios tienen equipos pedagógicos, psicológicos y van detectando ya muy temprano. Hoy día los niños vienen, la mayoría vienen al comenzar el primer grado. O sea, entre 6 y 7 años ya van viniendo con los padres remitidos por las psicopedagogas de los colegios o las mismas docentes que van detectando el problema. Los problemas que detectan las profesoras son la falta de atención para copiar, los errores frecuentes en dictado, la falta de concentración a la hora de hacer tareas matemáticas y también que el chico no se queda en su asiento, a veces termina muy rápido, se levanta y empieza a hablar con los demás, o sea que altera la vida escolar. Ya, bueno, ya decía que ahora como que cambió, que hay más información, que hay psicopedagogas en los colegios, que las maestras también ya están más con esa información. Entonces es más fácil y llegan, son derivados al neurólogo infantil estos chicos. Sí, hoy día es muy gratificante ver que tantos profesores como psicopedagogas, como toda la gente que trabaja en los colegios, está muy abocado a lo que es, digamos, proteger a sus estudiantes. Y a nosotros hoy día, como yo le digo a la papá, ya es fácil convencerle de que este problema tiene. Cinco o seis años atrás era, estaban hablando, Macana, no es cierto, no le tiene paciencia a mi hijo, no le quieren más enseñar, no le quieren luego, le discrimina. O sea que antes había como un enfrentamiento de los padres hacia el local educativo y hoy día ya vienen ya de acuerdo con sus cartas, con sus notas. Entonces se hace mucho más fácil la comprensión del problema y el plan de trabajo posterior. Ya, ahora una consulta, ¿el niño hiperactivo tiene que ser tratado por un neurólogo infantil o por un psicólogo o cómo viene la mano? Muy buena pregunta, buenísima pregunta. No todos los niños hiperactivos necesitan un neurólogo. ¿A quiénes llegan al neurólogo? Llegan al neurólogo cuando su hiperactividad no le permite llevar una vida normal. ¿Qué quiere decir eso para un niño que no puede vivir una vida normal? Que se aplace en la escuela, que tenga un rendimiento inferior a lo esperado por los padres. Te cuento una anécdota, una mamá llorando me dice, yo fui abanderada nacional de niñas y afilaba en primer lugar el 14 de mayo y mi hijo tiene dos y tres. O sea que eso le alteraba la vida a la mamá que su hijo no tenía el resultado que ella tenía. Y también cuando hay problemas de conducta, cuando generalmente ya vienen con un, los padres vienen con una cartita ya a la dirección con amenazas de no volver a matricularles y es que no hacen un seguimiento y un tratamiento. Mientras el niño hiperactivo sea comprendido, mientras sea contenido en el ambiente familiar, mientras sea manejado por un equipo pedagógico que incluye la docente, incluye la psicopedagoga, incluye la psicóloga, puedan manejarlo y no le afecte así en su rendimiento, no tiene por qué venir al neurólogo. Bueno, una vez que va al neurólogo, ¿qué es lo primero que hace el neurólogo con este niño hiperactivo? ¿Cómo se trabaja? Básicamente las reglas de la medicina son iguales, hay que hacer la entrevista, un examen físico, hay que proponer un diagnóstico. Para nosotros es fácil porque al entrar al consultorio ya nos toca todas las cosas, ya nos revuelven nuestras hojas, quieren usar el micrófono, quieren usar la computadora. Yo tengo mi consultorio, tienen unos cuantos rayones de pintura de pinceles de los chicos, o sea que enseguida nosotros nos damos cuenta y prácticamente la consulta se dirige a la conversación con los padres. Bueno, para el diagnóstico, para el diagnóstico de los estudios no existe ningún estudio, ya sea tomografía, resonancia, ningún método auxiliar que diga, bueno, este chico es hiperactivo. La hiperactividad se diagnostica con la observación, con la clínica y hay diversos test, test diseñados para tener origen español, origen americano, que uno va completando unos test y sale un puntaje que te da la referencia del chico. O sea, no es que hacen la resonancia y se ve que en el cerebro hay una cosita que está, no, no tiene nada que ver, no es así. Sí, muchos padres dicen, doctor, me dijeron luego que tenía una irritación. Irritación en el cerebro. Sí, irritación en el cerebro, doctor, ¿por qué no lo hacemos una tomografía, doctor? Entonces, yo estoy en el IPS, por ejemplo, y me dicen, doctor, ¿por qué si tenemos todo acá? No le quería hacer los estudios. Yo le digo a los padres, le digo, le vamos a hacer los estudios que sean necesarios. Nada que no sea necesario no le va a pedir a tu hijo, entonces una tomografía, una resonancia. O sea, para el tema de hiperactividad no es necesario, eso no muestra nada. No muestra nada, los métodos auxiliares, eso preguntan mucho los... Claro, claro, sí, porque cuando uno ve algo es que cree más, ¿verdad?, con este tema de la hiperactividad sobre todo. Bueno, y después vamos a seguir hablando, ¿tenemos que hacer el corte? Bueno, vamos a hacer el corte y a la vuelta del corte vamos a continuar hablando de este tema que está súper interesante con nuestro invitado, el doctor José Augusto Medina Barrios, neurólogo infantil. Nuestro tema, niños hiperactivos. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor José Augusto Medina Barrios, él es neurólogo infantil y estamos hablando de niños hiperactivos. Una consulta, doctor, ¿todavía es tabú el tema de mi hijo es hiperactivo? Me parece que es hiperactivo, voy a llevarle al médico, voy a consultar. ¿Todavía hay esa resistencia de los padres? Sí, sí, pero lo mejor de todo es que fue disminuyendo, disminuyendo. Imagínese, hace unos años atrás, llevarle a un niño a un psicólogo. Era, sí, claro. No está loco mi hijo para llevarle a un psicólogo. Entonces, eso pasó. Después, llevarle a un psicopedado allá hoy día es normal. Hoy día hablar del neurólogo también es, hoy pasa normalmente. Pero, ¿por qué al neurólogo? Una buena pregunta. ¿Por qué al neurólogo? Claro. Bueno, el neurólogo hace como un agente de tránsito, es el que dirige y hace el plan de trabajo. El neurólogo hace diagnóstico y guía a los padres cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar. Te voy a comentar que también yo veo frecuentemente que docentes, psicólogos remiten al psiquiatra. Sí. A psiquiatra de niños. Los psiquiatras de niños también están capacitados y tienen el perfil para tratar a estos chicos, pero ahí sí hay un tabú de llevar al psiquiatra al niño es todavía un poquito más resistido lo que es llevar a un neurólogo. Ya. Bueno, pero el neurólogo es como un agente de tránsito que indica por dónde ir. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres? ¿Estos chicos tienen que ser medicados o no? ¿O tienen que, hay que hacerle, no sé, hacerle más actividad física para que se cansen? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es, no sé si hay un tratamiento dependiendo de cada chico? Primero que nada, hay que entender que, como les dije, es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También hay otra palabra que nos falta que se llama impulsividad. Hay variantes. Hay chicos que son más hiperactivos, hay chicos que son más desatentos, hay chicos que son desatentos, hiperactivos e impulsivos. O sea, depende mucho del ámbito donde el niño se desarrolla. Tenemos, por ejemplo, chicos que van a un colegio muy estrictos, donde no se les perdona nada, entonces esos chicos sufren más. Tenemos que tomar, muchas veces la decisión que tomamos de qué hacer depende del estado del niño, de dónde se desenvuelven niños. Tenemos chicos que van a colegios que están mejor preparados, que son más liberales, que no tienen tanta disciplina, entonces generalmente pasan otro plan. Están mejor. Lo que nosotros hacemos es, generalmente, les recomendamos a los padres que hagan una psicoterapia con psicólogas que son especialistas en modificación de conducta. Los padres. Los padres. Yo le digo, se va el chico al psicólogo, pero realmente es para que te enseñe pautas de cómo vas a tratar con él. Claro, claro, claro. El tema de los límites, el tema de cómo ponerle castigos, premios, cómo corregirle en sus actitudes. Segundo, lo que hacemos es, también tratamos de mantener vínculos con la institución educativa. Le mandamos cartas, le mandamos los test, hay test que son también para las profesoras. Y como le digo a los padres, en vez de pelearnos con las profesoras, porque dicen que no le quieren a nuestro hijo, no le trata bien, tenemos que tratar de que la profesora trabaje en nuestro equipo, que sea parte del equipo, porque la que va a manejar el día a día es la profesora. Entonces, yo le suelo decir a los papás que lo que hay que hacer tiene tres patas. Una pata es en la escuela, una pata es la educación en la casa, y otra pata es la psicoterapia con el tratamiento conductual. Si una de esas tres patas, la mesa se va a caer. Ahora, la educación de un hijo hiperactivo, ¿es diferente a la educación de un hijo no hiperactivo? Bueno, la educación en cuanto a la educación en sí es la misma, debe ser la misma. No debe haber diferencia, mira a tu hermano, lo he hiperactivo, vos sos hiperactivo, tu hermano más tranquilo. O sea, obviamente no debemos comparar chicos, porque los padres dicen, este me saca canas verdes, y el otro no tiene problema, saca todos cinco. ¿Por qué doctor te dice? Bueno, eso sí, el chico muchas veces puede frustrarse cuando se da cuenta que hay un tratamiento diferente hacia él, cuando se da más, digamos, se da más ventaja al chico que se porta bien, y se da palos al chico, palos no físicos, ¿verdad? Palos al chico que no trae, no completa el cuaderno. Entonces, el niño puede frustrar y puede empeorar en su conducta. Bueno, pero eso por ejemplo, en el caso de dos hijos, ninguno de los dos es hiperactivo, el que no copia el cuaderno, se le dice, tenés que copiar, y esto, hay cierto tipo de límites y de reacciones de los padres, que es parte de la educación. Si este chico es hiperactivo, ¿se tiene que tratar de manera diferente? ¿O también se le educa de la misma manera? Sí, tiene que educarse de la misma manera, el objetivo de ese enrasado es igual. Ahora, uno como padre, porque yo también soy padre, uno como padre tiene que adaptarse, o sea que no puedes tampoco esperar, quiero que saques cinco. Claro, las expectativas tienen que ser diferentes cuando ya sabes que tu hijo es hiperactivo, como también cuando ya sabes que tienes un hijo que es brillante, otro que es muy bueno para los deportes, pero no tan bueno para las matemáticas, ¿verdad? O sea, eso. Exactamente. También le digo a los padres, primero que nada, las expectativas, hay que adaptar las expectativas. O sea, si es un chico hiperactivo, no va a tener la medalla de oro que tiene el otro, que tuvo su papá. Ahora, hay que buscar otras áreas donde el chico pueda desenvolverse. El chico hiperactivo, como tiene mucha energía, suele ser muy bueno para los deportes. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Como hiperactivo, como tiene mala nota, le dice el papá, te saco del fútbol, te saco del básquetbol, te saco del tecondo y lo único que hace es empeorar las cosas. Claro, es justo lo que le gusta al chico y lo que le hace bien, ¿verdad? Sí, al contrario, natación, bicicleta, fútbol, el tecondo, todo lo que pueda, le pregunto siempre, ¿qué hay cerca de tu casa mamá que pueda hacer? En el caso de las nenas, por ejemplo, la danza. Claro, claro, porque hiperactivo y no sé por qué solamente pensé en varones, mujeres también, obviamente. Ahí también tenlas. ¿Verdad? Bueno, ¿y esta hiperactividad tiene también agresividad en un componente o no? Muy buena pregunta. El chico, es como una bola de nieve. El chico primero es solamente desatento. Su desatención le lleva a la hiperactividad. La hiperactividad le lleva a una conducta inapropiada para ciertos momentos. Esa conducta inapropiada, él recibe críticas, castigos, recibe marginación. En la escuela, por ejemplo, no le eligen para formar grupos. Hay niños que me, mamá de las que me dicen, doctor, no le invitan a los cumpleaños a mi hijo. Ay, Dios. Entonces va creciendo, el niño va creciendo, baja la autoestima, muchos niños hasta pueden deprimirse. Y hay niños que reaccionan con el tiempo, hablamos nueve, diez años, reaccionan con violencia. Pero ya es el producto del proceso de ese chico que dice a los siete, ocho años, dice, mamá, no me quiero ir a la escuela. Porque la escuela se ha convertido en un ambiente hostil. Hostil para él. Cuando un lugar es hostil, uno ni trabajar quiere ir. Claro, claro. Entonces el niño dice, le digo la pregunta a la mamá, ¿tu hijo te dijo que no quiere irse a la escuela? Sí, doctor, todos los días me peleo con él porque no se quiere ir a la escuela. Bueno, pero el 99% de los niños dicen que no se quiere ir a la escuela en algún momento de la vida. A ver, estamos hablando de esto específico. Pero, o sea, la agresividad no tiene nada que ver. O sea, un chico hiperactivo puede ser hiperactivo, con falta de atención y todo, pero no, la agresividad no está dentro de eso. ¿Viene después? Tienen después, en la mayoría de los casos. Sí. Hay ya chicos que son impulsivos en trabajo. Ah. Impulsivos, pero la violencia que tienen es por una incapacidad de manejar sus límites. Y generalmente se van y tocan cosas ajenas. Al tocar la cosa del compañerito, ella les tira la toalla, les tira el vasito y ya se generan las fricciones. Y generalmente como uno controla sus movimientos, ahí ya pasa cualquier cosa. Claro. Y después va el otro, el compañerito y dice, ¿y qué te pasó? Y la mochila toda destrozada, los lápices rotos, no sé, el tupper sin tapa. ¿Y qué pasó? No, lo que pasa es que Carlitos y Carlitos y después las mamás hablan y siempre es el Carlitos. Carlitos es siempre el culpable. El mismo que hace todo el lío. Pasa lo que pasa, Carlitos fue el que comenzó. Y que es un chico hiperactivo. O sea, que el niño hiperactivo también tiene problemas no solamente con la autoridad, no solamente con los límites, sino también con sus iguales, con sus compañeros. Con sus iguales. Imagínese un chico, un chico que en la casa tiene 50 metros cuadrados de construcción, tiene 200 metros de patio para él, a no ser que comparta con uno o dos hermanos, y de repente se encuentra en una situación donde él es dueño apenas de un metro cuadrado. Y tiene que pedir permiso para el baño, tiene que comer en una hora establecida, tiene que tomar agua en una hora establecida, tiene que completar actividades, obligaciones. O sea, que es un cambio muy brusco para el chico de lo que es en la casa, que es en el rey, puede hacer lo que quiere y irse. Y él es dueño apenas de su metro cuadrado en la institución. Y es uno más que tiene que hacer exactamente lo que le dicen, ¿verdad? Un ladrillo más en la pared. Exactamente. Bueno, y tenemos material, ¿verdad? Vamos a ver este siguiente material, por favor, señor director. Síntomas en un niño hiperactivo. Los síntomas pueden ser clasificados según el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, dificultad para resistir a la distracción y mantener la atención en una tarea larga, Actividad motora excesiva o inapropiada, dificultad para acabar tareas ya empezadas, dificultad para mantenerse sentados y o quietos en una silla, presencia de conductas disruptivas con carácter destructivo, incapacidad para inhibir conductas, dicen siempre lo que piensan, no se reprimen, incapacidad para aplazar las cosas gratificantes, No pueden dejar de hacer las cosas que les gusta en primer lugar y aplazan los deberes y obligaciones. Impulsividad cognitiva, precipitación incluso a nivel de pensamiento. En los juegos es fácil ganarles por este motivo, pues no piensan las cosas dos veces antes de actuar. Presentan cambios bruscos de humor, no aceptan perder, por lo que no asumen sus propios fracasos. Les cuesta seguir las directrices que se le marcan. El niño hace lo contrario de lo que se dice o pide. La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el aprendizaje. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, como les dije, es muy importante entender y pasar al lenguaje de los padres. ¿Qué dice la mamá? Doctor, yo le hablo y parece que no me escucha. Lo que pasa es que él le puede escuchar solamente en corto tiempo. Si la mamá le dice, anda a la cocina, tráeme del segundo cajón la cuchara con mango azul, él le escuchó hasta anda a la cocina y se va y trae un vaso. También el hiperactivo, como es muy inteligente, como es muy curioso, desarma sus juguetes, destruye las cosas. Entonces, uno no puede comprarle un juguete costoso porque él quiere saber qué hay adentro. Entonces, cuando ya vemos que nuestro chico es un poquito hiperactivo, tenemos que comprar otro tipo de juguetes y saber que se va a romper y que va a romper. Y no, espera, y ahí cuando rompe ese juguete, desarma, quiere saber cómo funciona y después obviamente ya no funciona más, ¿qué tienen que hacer los padres? Tienen que retarle, tienen que decir, bueno, es así nomás, ¿qué hay que hacer? Bueno, te cuento por experiencia propia, compré un tren de unos cuantos dólares y al abrir ya me rompieron. Y tienes que callarte, bueno, si vos sabes que es así, no le puedes comprar un dron. Bueno, te cuento por experiencia propia que los papás que compran trenes es para ellos, no es para los hijos. Muy acertado. Sí. Después, el chico, la conducta habló en los materiales, en lo material habló de algo que se llama conducta disruptiva. Sí. Una palabra medio rara y suena. ¿Qué es conducta disruptiva? Solamente quiere decir que es una conducta inapropiada para el momento y para el lugar. Ya. Si uno va, perdón el ejemplo, va a un velorio, no puede estar el chico saltando. O te vas al cine. O te vas al cine y empieza a gritar, a levantarse de la silla. O en un cumpleaños ir a tocar la torta. Claro, claro. Entonces, ese es el que tiene la conducta disruptiva. Y decía también acá, incapacidad para inhibir conductas. Dicen siempre lo que piensan, no se reprime, o sea, sin filtro. Exactamente. Hola, qué gorda estás, Leisa. No tienen ningún problema. No tienen ningún problema. Ellos dicen, son muy sinceros, dicen lo que sienten y como hacen rápido las cosas, entonces no tienen problemas. Ahora, lo que no me queda muy claro es, yo tenía entendido, hiperactivo era movimiento, lo que dice el nombre, hiperactividad. Sin embargo, acá también me estás diciendo que pueden ser niños que tengan déficit de atención. O sea, esos que están así, pasa una mosca y miraron y ya no prestan atención y están mirando otra cosa. Estos también se les llama hiperactivos. Bueno, hiperactivos, hiperactivos se le dice, le decimos así vulgarmente. Tuvo un caso donde una mamá me dijo, yo le dije, tú no eres hiperactiva. Le dije, doctor, Mirena no es hiperactiva. Tiene déficit de atención. O sea, era una mamá que ya leyó internet, que estaba bien, entonces le pedí disculpas, le dije que era como decir celíaco o diabético. O sea, que es una forma que nosotros le llamamos en general. Porque decirle, llamarle niña con trastorno de déficit de atención es muy difícil. Como le dije, hay variantes. Está el modo, el variante que es solamente problema de la atención, generalmente es más frecuente de las nenas. Son las nenas que son primorosas, princesas, preciosas, se portan una maravilla, pero a los 6, 7 años el cuaderno no está completo. Claro. Ya. El dictado tiene muchos errores, matemáticas, la suma y la resta no están completas. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte a la vuelta. Continuamos hablando de este tema súper interesante. Volvemos ya. Seguimos charlando con el doctor José Augusto Medina Barrios, neurólogo, y queremos pasar el material que tenemos, señor director, por favor. Detección de un niño hiperactivo. Los padres son los primeros en detectar que su hijo es hiperactivo, porque el nivel de estrés que acumulan es muy grande. Luego están los maestros porque descubren que esos niños se salen de la norma, que sus estrategias no funcionan con ellos porque tienen periodos de atención muy cortos. Y encuentran que pueden ser muy inteligentes, pero están fracasando en clase. Lo triste es que, como no hay información, la primera conclusión es que ese niño es perezoso, desobediente y no quiere estudiar. Los maestros acusan a los padres y los padres culpan al maestro. Y en medio de esa lucha nadie se da cuenta de que el niño es diferente. Parece que es cierto, doctora, porque el doctor se sonreía cuando escuchaba. Es así. Así mismo. Los maestros culpan a los padres y los padres culpan a los maestros. Y el niño es diferente. Ese es el tema. Es el tema. Bueno, y tenemos otro material. Tenemos varios materiales. Me gustaría compartir todos con ustedes y con nuestro invitado. Vamos, por favor. ¿Cómo se siente el niño hiperactivo? Muchos niños piensan que el problema es de sus padres al llamarles la atención o del maestro. El niño se percibe feliz. En realidad, quienes buscan ayuda son los que están alrededor. Los reproches de los mayores son los que hacen que se sienta mal, pero él piensa que los problemas están en los otros. Son personas muy capaces. El mayor daño que pueden sufrir es el de su entorno, que no les da oportunidades de desarrollarse. Y eso afecta a su autoestima. Por eso los padres y maestros son fundamentales. Las personas hiperactivas pueden realizar varios trabajos gracias a su creatividad, aunque difícilmente se encargarán de labores de organización o de ejecución. ¿Está correcto eso, doctor? Así mismo. El tema es, lo que hay que tener en cuenta es a posterior, porque la forma en que un niño hizo la primaria le va a marcar la secundaria. Claro. Como hizo la secundaria, le va a marcar el resto de su vida, en su vida familiar, social, incluso en la vida laboral. Claro. Bueno, ¿en qué momento? ¿Hay momentos en que hay niños o hay momentos dentro de esta hiperactividad que los chicos necesitan medicación, doctor? Sí. La medicación es un paso muy importante. La medicación se discute con los padres como una propuesta, como una alternativa del plan de tratamiento, una vez que ya han fracasado las otras medidas, como una adecuación curricular, como la psicoterapia, como el trabajo con los docentes en la escuela. Entonces, hay veces que tenemos que medicarles. Esta medicación es lo que se le da, son estimulantes. La primera pregunta de los padres es, ¿Estimulantes? Doctor, ¿cómo le vas a dar, con el hiperactivo que es, le vas a dar estimulantes? Y sí, pero lo que damos son estimulantes del lóbulo frontal, estimulantes de la atención, para que el niño pueda concentrarse más. Entonces, al concentrarse más en las actividades, parece que el niño hace menos cosas a la vez, parece que está más calmado, como que baja un cambio. Otra cosa que dicen los papás es, los papás dicen, doctor, yo no quiero que mi hijo ande dopado. Claro, lo que iba a decir, ¿qué tipo de medicación se le da a un niño? Bueno, a los niños se le da estimulantes de la atención. Claro, o sea, es lo contrario que uno normalmente pensaría, ¿verdad? Bueno, se va al neurólogo, es hiperactivo, no se queda quieto, le da una medicación, pensamos que le va a dar algo para que se quede más tranquilo, así, tipo, un, no sé, un calmante, una cosa así, que evidentemente no es eso. Yo he visto niños tratados con calmantes. Dios mío, y eso no, ¿verdad? No, no debería ser así. Los papás están contentos porque el... Bueno. Bueno, no, 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 no. Pero entonces se les da estimulante para estimular esa parte que no tienen tan desarrollada que es la atención. O sea, al estimular eso, es como que atienden más. Atienden más. Otra cosa, otra pregunta es, primero, dice, mi hijo va a estar dopado. No, no, porque son... Estimulantes. Son estimulantes. Va a estar sedado, tampoco. No quiero que mi hijo esté como un zombi. Claro. Hay veces que realmente se le ve más lento al chico, ¿verdad? Pero es porque yo le digo, ese es tu hijo. Claro. Que se concentra en las cosas, hace lento. O sea, los papás se asustan porque le ven... Más tranquilo. Le ven diferente, ¿no? ¿Qué pasó de su hijo? Bueno, la otra pregunta es, ¿la medicación es aditiva? Porque dice en internet que es aditivo, no va a poder dejar. La medicación, nosotros le damos un estimulante, así como tomamos nosotros mate, o tomamos café, que hay gente que no puede andar sin su mate o su café, para aguantar la jornada laboral. Le damos estimulantes que duran, hay los que duran un día completo, y hay los que duran cinco a seis horas. Los que duran más corto tiempo, que son cinco a seis horas, nosotros le indicamos a los chicos que hacen media escolaridad. O sea, que va a la mañana al colegio o que va a la tarde. Hoy día, un porcentaje muy alto de los chicos va a doble escolaridad. A la mañana tiene el curso regular y la tarde tiene inglés o tiene turno puesto. Hay muchos que hacen una jornada completa. Entonces, a esos chicos le damos fórmulas del medicamento. No se puede decir el nombre de la droga, se llama, es el de primera elección, está el metilfenidato, hay otro que se llama la tomocetina. Son medicamentos que están aprobados por la FDA y no tienen prácticamente contraindicaciones. Ahora, el tema de la adicción, adicción tiene un poco de mala fama porque en algunos lugares hay gente que usa para estimularse, para jugar juegos de video. Ah, ya. Entonces, hay un maratón. Para jugar juegos de video. Sí. Hay un maratón de juegos de video que dura tres días. Entonces, los adolescentes consumen ese medicamento. Para la atención. Para mejorar su capacidad cognitiva y dar un mejor performance en los campeonatos de juegos. Entonces, eso sí, si uno busca en internet va a encontrar que en esos casos no están... Claro, pero dado a un niño por un neurólogo, por un médico, es otra cosa. Y siempre probamos por un periodo escolar. Generalmente, la mayoría de los chicos usan dos periodos escolares. Sí. Algunos, un solo periodo escolar y unos pocos, más de dos periodos escolares. Y después ya, un solo periodo escolar y después ya, es como que ya prestó atención y ya se tranquiliza el tema. Ajá. Estima de vivir. Pasa dos cositas. Sí. Bueno, uno pasa que el cerebro va madurando normalmente. Sí. Como dijimos que era como un desarrollo más tardío. El cerebro va madurando normalmente. Y segundo, que en el colegio ya le conocen, ya le hacen sentar al frente, ya le alejan de la ventana, ya le dan la tarea aparte. O sea que ya le agarran la mano al chico y él se le acepta, se le entiende y va mejorando. Entonces, las quejas van disminuyendo. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, me indican. Vamos a ver, por favor. Consecuencias en la familia con un niño hiperactivo. Los padres suelen definir a su hijo hiperactivo como inmaduro y mal educado. Sus comportamientos generan conflictos en la familia, desaprobación y rechazo. Son irritantes y frustrantes en cuanto al éxito educativo de los padres y algunos niños tienden al aislamiento social. Este trastorno ya se detecta antes de los siete años y unos tienen síntomas más graves que otros. Una cosa que hay que tener en cuenta es que si los padres riñen exageradamente al niño hiperactivo, pueden estar fomentando un déficit de autoestima, sobre todo si lo critican por todo lo que hace. Y realimentan el trastorno, ya que el pequeño acabará por no esforzarse por portarse bien, pues verá que siempre acaban regañándole haga lo que haga. Pobrecito, así es. Así mismo. Generan, incluso pueden generar problemas de pareja. Porque la mamá dice, te parece luego a vos. El papá dice, le parece luego a tu papá. O sea que ahí siempre se echa la culpa al famoso apellido. Mira, González tiene que ser. O sea que así lo son, tu gente lo es así. Y entonces genera un conflicto. También a la hora de corregir a los chicos o reclamarle algo a ellos, ahí se contradicen. Papá perdona, mamá castiga. Mamá perdona, papá castiga. Y no están de acuerdo. Lo que recomiendo a los padres es, si van a tomar una medida, como un castigo, un premio, que sea de común acuerdo. Y no ponerse en desacuerdo frente al niño, porque el niño ahí pierde la capacidad de distinguir la autoridad de los padres. Es un niño hiperactivo y no hiperactivo también, ¿verdad? O sea, los padres tenemos que ponernos siempre de acuerdo, antes de decir nada delante de los chicos. Tenemos preguntas de la gente para nuestro invitado. Vamos a ver, por favor, quién está ahí que quiere saber. Patricia de Luque dice, ¿los niños hiperactivos serán así en la adultez? Mira, qué buena pregunta. Buenísima pregunta. El desarrollo del óvulo frontal de la atención se completa más o menos en la adolescencia, a partir de los 12, 13 años. Ahora, los rasgos de hiperactividad persisten el resto de la vida. Un chico hiperactivo de adulto es un chico de repente que le cuesta seguir las normas, le cuesta conseguir un empleo, digamos, estable. Tradicional. Tradicional, pero hoy día tenemos social media manager, tenemos locutores de radio, tenemos gente que trabaja en informática, o sea que tenemos muchas, muchas otras alternativas laborales donde el hiperactivo puede explotar su ingenio, su capacidad, su energía. Claro, perfecto. Tenemos otra consultita, vamos a ver, por favor. Julián de Cacupé dice, ¿cuál es la mejor manera de tratar en la casa o escuela a un niño hiperactivo? Hablamos que había tres patitas. Sí. La mesa tiene tres patas. El chico tiene que tener un tratamiento y un cuidado en la casa, en la escuela, y también con un apoyo psicológico o psicopedagógico que hoy día muchos colegios ya lo tienen incluido. Perfecto. Bueno, nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar en la parte final del programa con las últimas indicaciones de nuestro invitado. Parte final de nuestro programa Padres al Día con el doctor José Augusto Medina Barrios, hablándonos de niños hiperactivos. Le queremos agradecer, doctor, su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Un placer de verdad y queremos verlo en un próximo programa. Pero también en estos últimos minutitos, algo que usted le quiera decir a nuestra teleaudiencia de todo esto que estuvimos hablando. Bueno, recordarle principalmente que no es una enfermedad, no es algo malo, es algo de la vida que te toca vivir. Claro. Y me llegan las palabras de un profesor mío que decía, si eres hiperactivo, disfrútalo. El hiperactivo ve más películas, va más al teatro, va más a fútbol, tiene más empleo, vivió, en promedio vive 10 a 20 años más que cualquier otro. Qué maravilla, fantástico. Bueno, y no tener miedo también, así el médico dice, bueno, hay que medicar al chico porque es hiperactivo, no es que le va a dopar, señora, no es que le va a dar un tranquilizante y le va a quedar así, sino al contrario, lo que debe darle, como dice nuestro invitado, es un estimulante para estimular la atención, ¿verdad? Bueno, no tengan miedo de la medicación, la medicación no se impone, se discute, se decide generalmente entre los dos, entre los padres y el médico y se recomienda por el bien del niño cuando ya han pasado todas las otras etapas correspondientes. Perfecto. Doctor José Augusto Medina Barrios, muchísimas gracias por la presencia. La gracioso soy yo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una revisación de Alicante.